Al fondo y sitio inició oficialmente sus grabaciones en secreto Según Eric Helera, el 90% del elenco original aceptó firmar con Al fondo y sitio ¿Cuánto empiezan las grabaciones por lo menos? Mediados de abril Mayra Couto decidió recordar su personaje de Grace en la serie Uno de los personajes principales que generó todo tipo de reacciones ¿Dónde está Mayra? Es una cosa de loco Al fondo y sitio vuelve con todo en el 2022 Y desde Colombia quiero desearle el mejor de los éxitos a mis compañeros Ya que quiero ver la evolución de personajes como la Tere Mucha M, escribió Mayra Couto Ahí estamos Yo quiero que mi sobrina la Grace regrese de Colombia Y tengamos esas conversaciones en mi habitación en donde ella me cuenta sus historias Y yo le aconsejo porque soy el hada madrina del amor Escribió Magdiel Lugas Los fanáticos no tardaron en comentarle que ella debería estar en la serie A lo que Mayra Couto solo respondía con caritas tristes Sin embargo, una respuesta dejó dudas Una cosa de loco Magdiel convence a Mayra que vuelva, que la amamos Escribió un seguidor Nadie me tiene que convencer El público decide siempre Escribió Mayra Couto Tía, te extraño Escribió la Grace ¿Acaso Grace podría regresar al fondo y sitio? Lo cierto es que el fondo y sitio Se ha caracterizado por sorprender al público Y si nadie toma su papel Mayra Couto tendría la intención de regresar Si el público lo pide La pregunta break es la siguiente ¿Te gustaría que Mayra Couto Grace regrese a la nueva temporada de Al Fondo y Sitio? Responde en los comentarios Suscríbete, dale like Y sé parte de Break